No se puede comer, lo tenés prohibido. No, pero esto tampoco es... No se puede comer. No es papa frita y huevo, no es trama. Tiene manteca eso. Doctor Castro, acción usted. Sos un glotón, Bob. Sí, es cierto. Totalmente. Soy catador de postres. De postres. Bueno, ¿cómo estás, querido? De antigua data. ¿Cómo viene todo? Mirá, en línea general soy... En materia económica no hubo tanta información. La mayor fue política. Tuvo que ver con Rosario. Tuvo que ver con declaraciones. Hoy se entrevistó acá la mañana Martín Lustó. Y dijo, yo soy socialdemócrata. Ah, mirá. Sí, sí. Ponele. 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 Yo creo que está tratando de diferenciarse de lo que él llama centro-derecha del macrismo. Claro, claro, claro. Es más simple esto que la tabla del uno. Claro, claro. Estoy diciendo, yo estoy con el gobernador de Jujuy, que somos socialdemócrata. Nosotros somos como Alfonsín. Somos centro-izquierda, ¿viste? Claro, claro. Pero, claro, yo no sé, pregunto, si era así, ¿por qué fue funcionario de Néstor? Digo, digo, digo. Son esas cosas que uno se pregunta. Y sí, la historia, viste lo que es el artículo. Sí, y da vuelta. Bueno, llegó el maestro que acaba de estacionar. Bueno, maestro, no manejando, pero bueno. El maestro es o vos, querido. El maestro es o vos, ¿eh? ¿Cómo te va, Luisito? ¿Qué decís, querido? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo va? No, 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 vine en auto. Con mucho buen humor y espíritu deportivo, como siempre. Exactamente. ¿Y vos cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bueno. Ponéle. Ponéle. No quiero arruinarle la tercera. ¿Se puede estar bien en un país como este? No. ¿Se puede estar bien? Uno dice, bueno, se paro, estoy bien. Tengo salud. Por supuesto, trabajo. Estamos apoyados. Trabajo. Esperá, obviamente. ¿Sabés cuál es la sensación? Sí. Estamos aplastados. Totalmente. Eso. Totalmente. Entre el calor y las cosas que pasan, estamos como aplastados. Totalmente. Es muy buena definición. Y un poco con los... Esperá. Víctor Hugo, no patees la puerta. Ah. Llegó Luis, no patees la puerta. Perdón, Luis Mafiul, ¿cómo estás? Bien, Víctor Hugo, tres morales. No patees la puerta. Llegó acá Luis. No voy a patear ninguna puerta. Perfecto. Quédate tranquilo. Pero te vi con una actitud así. No, no, no. Pero acá con nosotros hay una razón que viene al pase. Pido permiso, señor, simplemente. Muy bien. Pero no patees la puerta. No, no. Yo no pateo ninguna puerta. Un poco más de educación. Hugo, le van a pagar todo. Esperá. ¿Luis pateó la puerta o no pateó la puerta? Sí, pateó la puerta. ¿Cómo Luis? ¿Quién es Luis? Yo soy Luis. No, yo soy Luis. ¿Quién? A ver, prueba. Abrí la boca, Luis. Y vocalizá. Al otro Luis. Luis pateó la puerta. Sí. Según la información que yo tengo, el video que yo tengo, pateó la puerta. Ah, tiene un video. Y dijo, me voy a la mierda de acá. Epa. Ah, ok. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Gracias por subirme el precio. Muchísimas gracias. No, amigo. ¿Qué fue lo? Ojalá se dé lo que estamos pensando con la gente de TN. Sí. Reemplazar a Mario Marquich en el camino. Ah, bueno, bueno. ¿Quiere hacer el programa? Duro, Mario Marquich. Mirá, yo diría que en TN y en Canal 13, hasta podría reemplazar a Nelson Castro, pero a Mario Marquich. El espacio de la viola. El espacio de la viola. No, pero ya está. También puede ser. La viola ya. Ya fue. Ya fue la viola. No, no, no. El bebé no está conduciendo. No, pero podría yo ponerle la voz a la viola. No, no, pero la beba también se fue. Sí, pero el programa sigue. Sí. Eso hace Mañeto. Ahorra. Sigue el programa, pero sin sus conductores. Escúchame, no. Bueno, yo me ofrezco para hacer una voz en off. No, vos podrías hacerlo. Una voz en el desierto, ¿no? Mario, porque vos hacías El Espejo. La verdad que hacías El Espejo. Claro. Con Silvinas y Dieck y todo eso. ¿Te acordás cuando hacías el laburo como corresponde? Y no eras un esbirro. De Cristóbal López. No podés mencionar a un personaje diabólico. De Fabián de Sousa. Ah, no. Diabólico, no. El diablo se asusta. Al lado de tus patrones son nenes de pecho. Perdón. El diablo lo ve a Cristóbal López y a Fabián de Sousa y cruza. En la vereda. Dale. Bueno, Víctor, acá tenés. Me voy a dar la plata. Y se va a un casino a jugar. Está claro. Sí. Porque la gente es... Pero ¿por qué se fue Víctor Humo? ¿Por qué se fue Víctor Humo? Porque no le pagaba. Claro. No, no es así. No le alcanzaba para pagar el departamento de Nueva York. No es así. La despensa del departamento de Nueva York. Ya habrá otro espacio. Muy bien. Una puerta que se cierra. Sí. No quiere decir un ya está, un fin, un the end. Pero ¿qué deslealtad con usted que se jugó ahí todo? Claro, claro, claro. Puso todo ahí. Todo. Sí, sí. Pero voy a seguir siendo yo en cualquier lado en el cual me toque hacer mi tarea. Porque soy un periodista libre. Está. Y para algunos jefes soy poco manejable. En serio. Así que encontraré otro lugar. En serio. No te preocupes, Amelia Troisi. Sí. No, no. No te preocupes. Mira. Te noto muy preocupada. No, digo, qué raro. Usted es como un emblema. Pero mirá cómo te mira el bebo. Como un escudo. ¿Cómo van a echar el escudo? El bebo te mira con cierto escepticismo. No, no. Yo lo que sé de él es que siempre tuvo sueldos muy altos y en dólares. Se lo merece. Está muy bien. Está muy bien. Un aplauso. Está muy bien. Un aplauso. Se lo merece. Se lo merece. Nosotros agarramos. Viste, la grieta. De pie. Hace muy bien, querido. Hace muy bien. Hace muy bien. De pie. Sí, sí. De pie. Te felicitaron. Te felicitaron. No, pará. Y si no podía facturar a él, le pedían que lo facturara el hijo, ¿no? Ah, bueno. Tampoco sea. Perdón. Esas cosas no se dicen. Aquí todos orinan agua bendita. No, no, no. Aquí todos orinan agua bendita. No, no, no. Está bien. Qué malo son. No quiero avisarle a algún amigo que tengo, inspector de la FIP. No, no. Pase por ahí por Concepción Arenal. No hay problema, Víctor Humo, porque ya pasó por Concepción Arenal, por los distintos domicilios del señor Nelson Castro también. Sí, sí, sí. Ya pasó. Incluso creo que Nelson se encontró con un inspector de la FIP a las cero horas. ¿Viste cuando se estaba subiendo a las cintas? Sí, sí, sí. A las cero horas toca en el timbre. Casi hubiera faltado. Casi hubiera faltado. ¿Quién es? Un inspector de la FIP. Sí, sí, efectivamente. Y ahí hiciste escuchar al señor Garchu. No, ahí dice Wagner. Ah, Wagner. Sí, sí, sí. Bueno, Wagner, Warner. Cuando hay denuncia política, cuando hay denuncia política no cae uno. No, cae Mario. Al 15, espectro de la FIP. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Sabés qué me estoy abordando? Una vez me tocó una inspección precisamente, entonces vino un inspector y me dijo, ¿usted tiene alguna sospecha que esto podría ser político? Y vos dijiste, no, sospecha no, tengo la certeza. ¿Y cómo es así cuando te caen en tu casa? ¿Qué hacen? No, en la oficina. ¿Es como un allanamiento? No, no, me acercé. No, 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 pero durante, una vez pasaba tanto, durante la época de Che Guevara que nos mandaban todos los años, ¿cierto? Y le había pasado lo mismo. Que el inspector decía, miren, no se la puedo cerrar la investigación, por lo menos por cuatro, porque si no van a venir otros. Entonces yo la mantengo abierta como que falta un recibo, claro, y después digo, lo encontramos y ya está, si no, van a venir otros a molestarlo. Yo ya sé que está todo bien. ¡Qué divino! Totalmente. Y a mí me decían, no te calentés, pero ¿tengo algo ilegal? No, no, ilegal no. ¿Qué quieren hacer? Poner en 678 que te están investigando. Claro, claro, así es, así es, así es. Ah, ¿eso es el laburo? Sí, sí, sí. Bueno, denuncié a todos, al inspector, a todos. Debo decir, eso me pasó además también con el menemismo, nos pasó con el menemismo, ¿no? No, qué barbara. Qué barbara. Perdón. No, un breve autor. Me estoy acordando, pasaba un año, la productora estaba en la avenida de Córdoba. Catarsis, Catarsis, Catarsis. Estaba en la avenida de Córdoba. Vino un señor, el hermano de otro señor que trabajaba en, manejaba el PAMI en ese momento, Néstor Kirchner, vino a patear la puerta. Claro, claro. Dijo, ¿dónde está Majul? Él va a venir a... Porque yo quiero hablar, porque vamos a hacer una revisión. ¿Y usted dónde? No, miren, no tenía nada que ver con la FIT. Pero el tipo te amenazaba con eso. Sí, sí, es tremendo. Tú ya sabes lo que dice, llamé a un camarógrafo y le voy a decir, llegué yo, el tipo patoteaba a todo el mundo, todos blancos en la oficina. Decía, ¿quién será este tipo? Tiene más poder, no sé, que el jefe de policía. Yo le dije, mirá, primero, yo no le tengo miedo ni a tu hermano, ni a vos, ni al jefe de tu hermano, que era Néstor Kirchner, ni a Néstor Kirchner. Sí, claro, así era. Y segundo, ahora voy a llamar a un camarógrafo para que vean cómo intentás apretarnos. Porque vos no tenés ningún derecho, no tenés ni potestad, ni derecho. Bueno, ¿cómo terminó esto? Obviamente se fue el señor. Sí, por supuesto. Porque, a ver, los tipos en Santa Cruz hacían eso y todo el mundo le agarraba a un... Además, había una situación de, digamos, de complicidad. Bueno, después me encontré en Cariló con el hermano para jugar al fútbol. No, no te puedo creer. No, estábamos jugando al fútbol y dice, ¿sabes quién soy yo, el hermano de Cosa? Ah, bueno, decíle a tu hermano, juguemos al fútbol o no, podemos jugar al fútbol, decíle a tu hermano que es una torrante y que ya no es tiempo de asustar a nadie, años después. No, no, está bien, está todo bien. ¿Pero qué está todo bien? Los tipos, a ver, Nelson, hay una esperanza en la Argentina. ¿Por qué estos tipos no se pueden llevar al país por delante? No, claro que no. Intentaron, ¿eh? Intentaron, pero... La Comisión de Juicio Político es eso. Cristina diciendo que está proscripta en los chicos grandes de la Cámpora queriéndose llevar al mundo por delante. Mucha gente que miraba para otro lado, ¿no es cierto? Bueno, volvió Carlos. ¡Uy! Sí, muy bien. Buenasera. ¿Cómo volví? ¿Tú el saludito que te mandé y cómo te presenté antes? Sí, sí, sí. Hola. Me lo grabaron, no lo vi. No, no, si yo te vi, si me diste un abrazo. Sí, sí. Qué... Estabas perfumado, Carlos, ¿viste? Sí, sí. Sí. Y hoy vuelve a telenoche. Ah, ¿y le puedes mandar saludos? Hoy vuelve a telenoche en el colomite a telenoche en los martes. Estoy poniendo los huevos en distintas canastas. Pero cómo, ¿vas a seguir haciendo la doble de Nelson, digamos? Eso sería la doble de Nelson. Hoy vuelve. ¿Y sabés por qué? Porque puedo. Claro, claro, claro. Pero que me piache sería, ¿no? Sí, claro. Pero que me piache. Muy bien. Y sé que a Amelia también le gusta que vuelva. Sí. Por supuesto. Ah, yo me quedé dormida, no lo pude ver. Upa. Bueno. Pero no le digas. No, quiero decir eso. No desmoralizaba. Pero no, ¿sabés qué? Un poco quiero tomar distancia. Claro. Porque no me quiero enamorar. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo no pasó nada todavía? No, bueno, pero no me quiero... ¿Cómo te vas a enamorar? Estoy encandilada. Muy bien, nada más. No me quiero enamorar. Nuestro es platónico. Claro. Es una fascinación. Yo puedo comentar algo. Ayer, cuando lo saludé... Pero le dijiste que está perfumadísimo. Oh, lo saludé entre la despedida, que vamos a ver nosotros, un PNT que leímos, él estaba armando todo, dije, Carlos, mucha mer, qué sé yo, y en un momento le estaba por hablar de vos, ¿viste? Como, ¿cómo estás con Amelia? Claro. Pero ¿sabés qué? Cuando lo miré, ya cuando lo miré para encargarlo en eso... Es muy reservado. Ya me miró como diciendo... Pero te gustó, ¿no? Casi le das un beso. Yo sé que se juntaron en un lugar por Avenida Libertador. ¿Quién es? ¿Quién? Amelia y Carlos Pañez. No podés hacernos eso. Es información. No es extorsión. No podés hacernos eso. Esa era una reunión de trabajo. Bueno, vos dejáme decirte algo. Nosotros acá estamos pintados. ¿A qué hora fui? Estoy escuchándolo. ¿A qué hora fue el encuentro? A la hora de la siesta. ¡Epa! Eso no era trabajo. Con mi edad y la experiencia. Tantos años, yo soy un simple observador. Totalmente. Pero quiero decirte... Tranquilo, podés mirar. ¿Qué nos hacen? Empiezan, empiezan. A Nelson, cuatro copas pintado a mí, peor todavía. Y empiezan, no, que no, que mañana veo, que yo... Y la verdad que uno se calienta. ¡Claro, claro! No, pero bueno, por eso. O sea, uno no podrá, pero en la licencia queda. Totalmente, somos grandes. Bueno, dale, Carlos, dale, Carlos. No se pongan celosos. No se pongan celosos tampoco. No se pongan celosos tampoco. Páramelo, párramelo. Que vos con estas cosas no... Somos grandes. Dale, dale. Yo sé que somos grandes, pero que... Dale, Carlos, vamos. Somos grandes. Vamos con el chiste, Carlos. Gracias por el elogio. Qué suerte. Qué suerte que somos grandes. Me cortó menos diez. Lo quería meter a Nelson en el kilómetro. Ya lo vamos a meter. Este te va a gustar, Bebo. A ver, estoy anotando. El amigo Mario Famá me dice... Hay unas enfermeras que se reúnen en la cafetería del hospital... ...luego de haber pasado una noche a full. Pepe, pepe, pepe. No entiendo. Sí, por el carnaval disfraces. Joda, joda, joda. Lo que sí. Anoche me parece que me acosté con un anestesista. ¿Por qué? Preguntan las otras. Y porque no sentí nada, nada. Ah, está muy bien eso. Yo debía acostarme con el director. ¿Y por qué con el director? Y daba órdenes y órdenes. Todo el trabajo lo tuve que hacer yo. Ah, no. Disciplina, ¿no? Disciplina. El mío debió ser médico residente. ¿Ah? Se la pasaba preguntando. ¿Va todo bien? Sí. ¿Lo estoy haciendo bien? Claro, culposo. ¿Es así como se hace? Sí, está bien. Todas miraron a las restantes... Sí. ...que estaba con cara de felicidad. Y preguntan... No. ¿Y vos? ¿Con quién te acostaste? Bueno, dice... Yo creo que me tocó el técnico radiólogo. ¿Por qué? Una maravilla. Me lo hizo en anterior, posterior, lateral... No, no, no. Ambas oblicuas y sobre todo en plano axial. Y cuando terminó me dijo... Qué macana, te moviste. Hay que repetir todo de nuevo. No, no, claro. ¡No, no, claro!